Hola, no me lo meto con Leidy. Hola, Leidy, ¿cómo vas? Hola, una experiencia única. ¡Cebelísimo! Porque me voy a asombrar mi miedo. ¡Qué buena! ¡Qué bacano! Hay que superar los miedos. Aquí hay un ejemplo, re bien. Felicito. Excelente despegue. Todo está en la mente. Todo está en la mente. Leidy, donde tengo la cámara, donde estoy haciendo el paradiso. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? ¿Dónde? ¿Dónde vivís? Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video.